¿Qué tal? Es un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Mi nombre es Roberto Manuí Carreño y estaré revisando el trabajo titulado Prospectiva de la necesidad de un modelo heurístico para el mejoramiento del consumo eléctrico domiciliario en pro de una transición energética en México. Para ello se estructuró el trabajo de la siguiente manera. Se tienen tres apartados. Una parte que es la entrada que se tiene como la justificación, el contexto y objetivos y de ahí se hace la transformación con todo lo que ya se tiene por fundamentado. De esta manera se hace una integración para conjuntar el marco teórico y el marco metodológico y con eso obtener las conclusiones y recomendaciones siempre teniendo en concepción el contexto que rodea a todo el proyecto. De esta manera se hizo el objetivo de una estructura sistémica y con ello se tiene la visión siguiente. El objetivo del proyecto como tal es hacer que las personas tengan una concientización en el consumo energético para minimizar el impacto ambiental y con ello tener una mejor visión del cambio climático. Para ello se busca el considerar el potencial de la responsabilidad compartida. Eso significa que no solo una persona va a tener la obligación de solucionar el problema, sino que esa persona va a aportar un pequeño grano y posteriormente se va a seguir incrementando el proyecto con más personas para que si se tiene un aporte mínimo, pues al tener un proyecto más amplio, ese grano se vuelva inmenso. Entonces con ello se tiene la visión siguiente. Ya que los jóvenes actualmente son más conscientes de la situación actual, puesto ya nacieron con el cambio climático y también como su sistema educativo y los materiales que utilizan ya tienen esa visión, bueno, hay que impulsar eso. Evidentemente muchos de ellos tienen esa conciencia más puntualizada que generaciones anteriores, pero hay que apoyarlos a guiarlos de manera correcta, puesto tienen la intención muchas ocasiones, pero no saben cómo aplicarlo de una manera correcta. Entonces lo que se busca de esta manera es delimitar el trabajo a la parte de la zona metropolitana del Valle de México, pues se tiene un nivel alto de educación, pero también se tiene una pobreza considerable. Si ya tenemos esa población estudiantil que tiene conocimientos, base que se puede ir guiando posteriormente y se tiene esa parte económica que se puede mejorar si se disminuye el consumo energético, se puede potencializar si se conjunta estos tres estados, la Ciudad de México, el Estado de México y la parte inicial de Hidalgo. Conocemos que muchos de los alumnos hacen esa transición entre el Estado y la Ciudad de México y en menor medida pues el Estado de Hidalgo. Si se tiene una publicación de boca a boca de las ventajas que se están obteniendo con la minimización de situaciones del estilo de vida de una persona, eso va a permitir que más personas estén interesadas y el proyecto se haga mayor. De esta manera se hace la visión de qué es la situación actual y qué es lo que lo está generando. Bueno, inicialmente se tiene la parte del incremento de la temperatura y lo que muchos de los expertos dicen que si se incrementa esa temperatura en 1.5 grados, bueno, ya no se va a poder regresar a la situación que actualmente vivimos. Muchas especies ya no van a tener el ecosistema para vivir y bueno, las condiciones climáticas se van a ver afectadas y ya no se van a poder revertir. Entonces, ¿cuál es el punto del análisis de esto? Principalmente es ver que sin importar cuál es la región que se estudió, porque como tenemos en el lado izquierdo, muchas instituciones lo están estudiando y de igual manera se dieron cuenta que sin importar el método que se estuviera revisando, la temperatura y la dispersión que tienen son mínimas. Si ya se vio que el problema se está visualizando, es ahora revisar el por qué. Nos estamos dando cuenta que en la parte de la revolución industrial fue cuando fue ese boom en el cambio del incremento y pues siguió la tendencia a seguir aumentando. Principalmente eso lo explica la paradoja de Jevons, que lo que nos indica es que cuando nosotros tenemos un producto más eficiente, en vez de disminuir el consumo, incrementa. Eso se puede ver en un ejemplo común como es el de las comunicaciones. Evidentemente, actualmente ya tenemos procesos más eficientes en ello, donde las redes sociales son la estrella. Y pues inmediatamente podemos mandar un correo, podemos mandar un mensaje y comunicarnos con nuestras personas más cercanas. Pero eso no disminuyó el tiempo que nosotros nos comunicamos, sino que incrementó. Ahora el uso de las redes sociales es muy demandante. Es una analogía con lo que pasó con la parte del consumo energético. Los procesos se volvieron más rápidos, se volvieron más eficientes y posteriormente se volvió esa alza. ¿Por qué? Porque generaban productos y un estilo de vida más cómodo que mayor número de personas quiso. Entonces, esas instituciones comentan que para el 2025 se va a llegar a ese lamentable mayor a 1.5 y pues esperan condiciones críticas en el ecosistema, tanto del ser humano como el que lo rodea. Con ello se tienen entonces pensado los objetivos del desarrollo sostenible, puesto ya está integrando aspectos que tienen que verse para poder tener esa sostenibilidad en aspectos para terceros. Pues bien, se puede tener una solución para un sistema, pero perjudicar a otros. Pues para minimizar el consumo energético de combustibles fósiles, se buscó la implementación de biocombustibles. Evidentemente eran menos dañinos al ambiente, pero el inconveniente que tenían es que le estaban quitando recursos a la población referente a alimentos. Entonces, con eso se estaba disminuyendo la parte del consumo energético referente a la parte del impacto de hidrocarburos, pero se estaba pasando a otro problema que era el desabasto de consumo para personas. De esta manera se hace la integración para que se tenga una visión más consolidada de cómo no afectar un sistema que tenga correlación uno con otro. Y con ello, entonces, el proyecto, ¿qué es lo que busca? Busca que se tenga una transición progresiva. Conocemos las ventajas que tienen las energías renovables, pero también es evidente que la población mexicana aún no es un sector que pueda abastecerse de ellas. Primeramente por sus costos. Son bastante altos para ser rentables en un corto periodo de tiempo. La mayoría de la población no puede implementarlos en su casa como sería la manera más correcta para ir minimizando ese consumo de combustibles fósiles. Como no se puede hacer y como también los productos que son triple A para disminuir y son mucho más eficientes, son muy caros y de igual manera la población no los puede pagar, ¿qué se busca en este proyecto? Bueno, primero se busca que la población conozca cuál es lo que sí puede implementar sin tener que desembolsar un gasto económico que afecte otros aspectos. Si los jóvenes van conociendo cómo pueden ir disminuyendo su consumo con actividades simples, entonces eso lo pueden ir implementando ellos en su casa y también enseñárselo a los más mayores y con ello ir viendo esa disminución progresiva en sus recibos y viendo esa ventaja, pues platicarlo con demás compañeros, amigos, vecinos y que el proyecto vaya creciendo. En esta gráfica podemos ver que se sigue teniendo un consumo pues que no lo estamos aprovechando y ese es el stand-by. Algunos también lo pueden conocer como consumo fantasma y son la implementación de nuestros electrodomésticos cuando no se utilizan. Algunos son porque el consumo se hace cuando están conectados en la noche y otros porque no se están apagando de una manera correcta. Evidentemente esto va a depender del contexto de la persona. En la zona de estudio que estamos caracterizando, los jóvenes tienen un estilo de vida con condiciones tecnológicas mejores y que en muchas ocasiones quieren hacer esa voluntariedad para que las condiciones climáticas mejoren pero no saben cómo hacerlo de manera correcta. Ese es el objetivo, que conozcan también lo que ellos están adquiriendo y saber cómo funcionan de una manera correcta, que puedan hacer esa disminución sin que afecte demasiado su estilo de vida. Y con ello, como se ha comentado, se necesita tener esa seguridad en las situaciones que integran tanto a la sociedad como al ambiente. Y para ello se toman estos cuatro cuadrantes, la seguridad humana, la seguridad ambiental, societal y económica. Y con ello se tiene este enfoque integral para que no se busque solucionar algo perjudicando otros de los sectores. De esta manera se hace la integración de los sistemas social, tecnológico, económico, legal y educativo. Todo ello desde la visión de la cibersistémica transdisciplinaria que conjunta teoría, práctica y cultura. Con ello se hace la creación de una metodología que tenga seis pasos, tres de planeación y tres de acción. Y que tenga una realimentación constante entre la parte teórica y con ello buscar que se mente bien un modelo para que se pueda implementar en lo que lleva a cabo la población. Y de esta manera, después de su implementación, ir incrementando la complejidad para que tengamos una sociedad más consciente. Con ello se llevó a la creación del modelo que basa la concientización que transita una persona, los componentes de la educación ambiental, el modelo ERCA y los seis niveles para sementar el pensamiento crítico. Se busca que sea un modelo para la concientización ambiental basado en la contextualización. Puesto sabemos que el contexto es fundamental para este tipo de proyectos. inicialmente se busca que se tengan los conocimientos que consolidan ello y para ello se tenga una mnemotecnia que a veces suena estigmatizado en la parte educativa, pero se requiere que los jóvenes tengan esa parte de conceptualización y con ello puedan tener ese pensamiento reflexivo y cuestionado sobre lo que conocen para que posteriormente tengan que ser pensadores principiantes, que tengan habilidades y actitudes que puedan debatir y con ello puedan posteriormente ponerlos en práctica de manera activa en lo que ellos les interesa. No necesariamente hacia un problema ambiental particular, sino que a lo que ellos están viviendo. Ya tener un pensador avanzado que lo aplica en acciones voluntarias y con ello terminar a un pensador maestro que tenga esa parte de estilo de vida, que ya no solo sea para solucionar un problema, sino que lo quiera mantener constantemente y seguir buscando que las personas se incluyan en este tipo de proyectos. Se hizo la implementación en seis grupos de física, uno y dos en el CCH Vallejo. Inicialmente se hizo con la implementación del temario tal cual. ¿Para qué? Para visualizar qué tanto los jóvenes comprendían de los fenómenos y cuál era su importancia en su día a día. Inicialmente, cuando se implementó con la parte del temario, los jóvenes seguían con esa inquietud de que principalmente la física es una materia complicada para ellos y que no entendían para qué les iba a servir posteriormente si ellos no iban a estudiar algo relacionado a ello. Cuando se hizo ese cambio entre cómo se veía la física del temario recomendado y la física dirigida ya a problemas contextualizados, los jóvenes al finalizar empezaron a ser más proactivos y críticos. Se hizo una evaluación para ver cuál era su perspectiva y cuál era el nivel de esos conocimientos adquiridos. De esta manera disminuyó el 20% del índice de reprobación puesto los jóvenes estaban más interesados en lo que ellos estaban viendo y lo correlacionaban con lo que ellos vivían. Al investigar ellos tenían una visión más amplia del fenómeno y pues conocían otros aspectos. El 94% de los alumnos consideró útil la materia de física. Evidentemente pues algunos siguen con la parte de que pues no les gusta y que pues les parece complicada pero cambiaron a me interesa algunas partes particulares para poder implementarlas en lo que a mí me va a servir posteriormente. Entonces le están viendo algo ya de esta manera generaron un lenguaje más técnico de lo que se estaba visualizando y también conocieron cuál es la importancia de fundamentar teóricamente sus ideas. Con ello los jóvenes se les tuvo la invitación a eventos de divulgación científica donde participaron y tuvieron buenos resultados tanto institucionalmente como ya parte de toda la UNAM. De esta manera se hizo repositorios de materiales en YouTube y Facebook para que ellos publicaran sus materiales y también se publicaran clases referentes al entendimiento de la probabilidad estadística y otros tipos de fenómenos físicos relacionados al proyecto como tal. De esta manera se hizo la difusión pública puesto los jóvenes estaban interesados en que sus amigos compañeros y en público en general conocer al proyecto obteniendo buenos resultados iniciales en este tipo de publicaciones. También se hizo la invitación y se incorporaron profesores del área experimental en un curso o taller sobre problemas ambientales donde sus estudiantes estuvieron bastante interesados y de igual manera participaron en proyectos de índole científica y obtuvieron diferentes premios. Con ello se obtuvo entonces la creación de una metodología y un modelo cuadrado del contexto. Eso es adaptativo y como tal se va a poder modificar ya sea la necesidad de cada investigador y cada participante. Se tuvo una aceptación alta por parte de estudiantes al curso o taller y de igual manera se hace la invitación a todo aquel que esté interesado en este tipo de proyectos para que participen o inviten a sus alumnos. Se tuvo una visión crítica del impacto de su actuar en el medio ambiente los jóvenes fueron más conscientes de cuál es su situación actual y cómo pueden mejorarlo. Se mejoraron la cimentación de los saberes pues todos se interesaron más en ellos y también vieron una real aplicación en ellos y de lo que ellos están viviendo y con ello se tuvo esa motivación por querer saber más y lo hicieron de mejor manera. para ellos se tuvieron alumnos más proactivos que evidentemente requieren que los profesores estén un poco más al tanto de qué es lo que los jóvenes están teniendo esas inquietudes y poder tener esa retroalimentación constante en clases para que se siga teniendo esa motivación y se pueda seguir impulsando en ellos y se tuvo esa incursión en el ámbito científico donde los jóvenes estaban teniendo tanto proyectos de interés propio pero también se tuvo en su mayoría proyectos relacionados a el medio ambiente en ese punto los jóvenes implementaban sus proyectos y al ya tener fundamentada esa parte conceptual tuvieron premios y tuvieron esa motivación para que siguieran incentivando a que los proyectos siguieran trabajando para pulirlos y tener ese apoyo institucional en su implementación puesto ya podían fundamentarlo de una manera más que adecuada de esta manera se puede ver un cambio en esa transición que se tiene entre la parte temática conceptual experimental particular que se tiene en muchas ocasiones en las materias donde a los jóvenes se les hace esa complicación de poder entender qué es lo que se está viendo y la parte de qué pasa si se contextualiza y se lleva a cabo con algo que ellos conocen y que se pueden interesar pues estos son problemas que se está viviendo día con día y es necesario tener esa solución pero no sólo pensando que se va a poder hacer a corto plazo puesto la pandemia ha demostrado que se requiere una visión amplia tanto corto mediano y largo plazo puesto los gases de efecto invernadero son gases que no se pueden minimizar de un día para otro duran bastante en el ambiente y requieren que se haga esa minimización constante hasta que llegue un punto donde la temperatura pueda reducirse a lo deseado y que pues ya no se tenga esa visión tan negativa de lo que le espera a las siguientes generaciones tanto del ser humano como de los ecosistemas que nos rodean este proyecto sigue en curso por lo que se hace la invitación a todo aquel que desee participar en proyectos de este tipo con sus alumnos en la contextualización de los saberes y de esta manera se tengan generaciones donde los jóvenes sean más conscientes de su actuar con el medio ambiente y con ello pues ellos sigan teniendo esa visión y pues puedan implementarlo posteriormente con las nuevas generaciones eso sería todo por mi parte espero les haya interesado el proyecto y cualquier duda o cualquier pregunta con mucho gusto las revisamos saludos